La Iguana.tv, 10 años de verdad. La hiperinflación en Venezuela está rodeada de mitos que pueden calar mucho en quienes, como yo, no somos expertos en economía. Y por eso se instalan rápidamente en el imaginario de la población despolitizada, gracias a una eficiencia y eficacia comprobada de los medios de comunicación. Tenemos seis años escuchando que Venezuela necesita solo producir para equilibrarse o que el gobierno es el único responsable del desbalance. Pero esto se cae por su propio peso. No se reconoce la causa del trauma. Una manipulación externa del Bolívar, léase la existencia de una fijación externa del precio del dólar que revisamos cada mañana. Y por tanto, esa supuesta solución mágica que es producir a mansalva no podría curar el padecimiento. Y dirán ustedes que yo veo ataques donde no los hay. Pero hay quienes ya se adjudican los crímenes desde mucho antes de que la Casa Blanca y Venezuela llegaran a acercarse para negociar. Desde 2019, el senador republicano Richard Black aseguró que ellos estaban muy conscientes y detrás de lo que él llama el plan de desmonetización del Bolívar. Recordando, solo eso se demuestra la ineficacia del mantra producir, producir y producir como una solución mágica a los problemas de Venezuela. Y como si esta no estuviera bloqueada, sancionada y aislada financieramente. En Venezuela, tal parece que el discurso de primero producir solo beneficia a los amigos de los capitales privados y extranjeros en detrimento del día a día de los trabajadores. Lo vemos, lo sentimos, lo sabemos. En estos casos no aplica la paradoja del huevo y la gallina, porque lo dicen economistas serios. Es la recuperación del poder adquisitivo, la única garantía del aumento de la producción y no al revés. Empecemos por digerir esto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv Diez años de verdad